Estoy empezando a grabar, señor Balbino, ¿me puede decir su nombre y la ciudad donde vive? Mi nombre es Balbino Renoj, el lugar donde vivo es 8535 Granos, Houston, Texas, 77083 Ok, señor Balbino, ¿qué es la situación que está viviendo ahora? Y me gustaría que me dijera, ¿cómo empezó esta situación? Pues la situación fue porque la compañía se fue de quiebra, el morgue es con una cuenta braviable Y con un mes que no la pagué ya subió a mil y a dos mil, ahorita estoy parado hasta la corte ¿Qué ha hecho usted para poder solucionar este problema y poder conservar su casa? Estoy pidiendo ayuda a Eico y pues ellos son los que me van a ayudar ¿Pero qué ha hecho usted por sí mismo? Luchar, negociar al banco y nada ¿Qué más ha hecho aparte de no hablar con el banco? O primero pues caí en la bancarrota, perdón, no lo hice Caí en la bancarrota para sostener mi casa y me fui al capítulo 13, capítulo 13 pues Y eso más me hundió sin saber cómo está la hipoteca y ya con el último caso la casa ya tenía el precoche Ahora, ¿en qué dificultad se encuentra en este momento hoy? ¿En qué dificultad está? ¿Qué es lo que sabe ya de su problema? Pues ahorita me siento un poco triste porque sin saber lo que el banco ya lo tiene mi casa a otro banco Y ahorita pues sigo luchando a ver si llego Eico y me ayudo a rescatar mi casa ¿Y qué cambios usted cree que podrían venir en los próximos días en su vida? Pues es de que me van a correr de la casa ¿Podría ser? Pues pueden ser el banco Pero Eico, pido la ayuda de ellos Hagamos una manifestación de los bancos que Que solo nada más lo miren a uno cuando ya está tirado y ya lo sacan uno afuera de su casa Si llegara a pasar de que El banco no le ayudara y que No podía resolverse su situación ¿Usted qué está dispuesto a hacer? Quedarme hasta que Eico me ayudo ¿Cómo me ayudan para dónde ir a vivir? ¿Usted está dispuesto a quedarse en su casa Aún cuando le digan las autoridades que se tiene que ir? Me quedo Luchar por la casa ¿Por qué se queda? ¿Por qué a usted le gustaría Quedarse en su casa? ¿Qué es su sentimiento de quedarse en su casa? Pues el sentimiento son por mis hijos Por la escuela Y pues ir a vivir en otro lado Pues no, ya no es igual Ok Y Aparte de sus hijos ¿Quién más vive? ¿Con quién vive usted? Además yo y mi señora y mis dos hijos Sus dos hijos ¿Qué edad tienen sus hijos? Mi niño tiene 17 La niña tiene 13 años 13 años ¿Y usted Realmente quiere luchar hasta el final para salvar su casa? Me quedo hasta En que me sacan con cadena Y me quedo ahí todavía Ok Don Balvino ¿Algo más que quiera decir de su corazón? A respecto en su vida Y lo que usted siente en estos momentos Y la lucha que usted puede esperar Pues es lo que la esperanza que tengo Es que tengo en fe en Dios Que lo podemos rescatar la casa Y a otras familias le pasa Pues que piden valor Luchar y no dejar vencerse Ok Señor Balvino Muchas gracias por esta entrevista Y ojalá Juntos y unidos Podamos Cambiar el futuro de las familias Que están perdiendo sus casas Así es Gracias